Para el 2017, el video representará el 69% de todo el tráfico de internet de acuerdo con Cisco. El video es el futuro de la comercialización de productos y servicios. Diversos estudios muestran que más de la mitad de las empresas que ya están haciendo uso del medio han aumentado vertiginosamente sus ventas. Dilsen afirma que el 64% de los vendedores esperan encontrar entre sus estrategias un video de apoyo. Sin importar el tamaño, toda empresa debería contar con al menos un video de presentación. Donald Trump. Los costos de producción de un video empresarial han bajado tanto en los últimos años que dejó de ser un lujo para convertirse en una necesidad. Aquí encontrará información detallada de los videos para empresas más usados en la actualidad. Videos corporativos. Videos institucionales. Videos de capacitación. Adicionalmente, un listado de nuestros paquetes promocionales. Gracias. 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 Gracias.